Buenas, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo, al servicio de la comunidad, en otra nueva travesía, con un amigo de la casa, el señor Damián. Presentación. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, hay que grabar voces. Ya venimos grabando, o sea, no quería hacer todas las pasadas de las tomas, vamos a hacer solamente la última, que es ya con las voces en caliente, ya es otra cosa. Y después, bueno, vamos a hacer toda la edición. A ver. Bueno, vamos de acá a ver qué sale. ¡Grabemos! Vamos. Así, como un arroz deshecha por el viento, Nací, como una hoja reseca por el sol. Así, como se arroja de costado un papel viejo, Así, como se arrojó. Así, como se marcha la noche con el día. Así, como se aleja un velero hacia alta mar. Así, como se escapa el agua entre los dedos. Así, te deje ir sin meditar. Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar. Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Y tal vez estés pensando que no quieres ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así. Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiero ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Oh sí, oh sí, oh sí Muy bien, lujo, 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 listo, ya está Vamos a hacer toda la parte de la edición, así que listo Bien, bien, bien Bien, esto, mate Eh, no, no, gracias Acá tengo un matecín Las galletitas Sí, eh, vi un par de estos en YouTube Sí, no sé qué edición te toca del video Creo que es la 107 creo que es la que te toca Eh, ¿cuál es el reto de esto que tengo que quitar ahora? Que no tengo click O sea, no, estoy sin click La pista se va moviendo todo el tiempo Entonces es un lío No tengo el tuk-tuk El metrónomo Así que voy a tener que ir guiándome Para poner a tiempo la voz Este, que está muy a tiempo Así que estamos bien Este, pero con la Con los golpes de la pista No tengo otra opción Eh, esto no Esto ya no Estas son pistas secundarias Esto también por acá Como una rosa deshecha por el viento Nací Como una hoja reseca Así Como una rosa deshecha por el viento Como una rosa deshecha por el viento Desecha por el viento Nací 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 Perfecto, ese Como una rosa deshecha por el viento Como una rosa deshecha por el viento Como una rosa deshecha por el viento Nací 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 Como se aleja un velero hacia alta mar Así Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando que no quieras ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después Abandoné Así Así Más hoy Que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando que no quiero de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después Y que después Abandoné Así 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 Bien, 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 bien Muy bien No, me gusta más el otro Así Así Perfecto Ahí está Bien Cuesta tiempo Así Así Como una rosa Desecha por el viento Nací Nací Como una hoja reseca por el sol Nací Nací Como una hoja de costado un papel viejo Como una hoja de costado un papel viejo Así Como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así Como se marcha la noche con el día Así Como se aleja un velero hacia el tamar Así Bien Y ahora sí lo voy a dejar escaneando Vamos a pasar por el afinador Y a comer algunas cositas Pero está muy bien de tiempo O sea, está muy bien Así Como una rosa Desecha por el viento No sé qué tonalidad está Nací Como una hoja reseca por el sol Nací Como esa roja de costado un papel viejo Desecha por el sol Parece complicada la tonalidad Parece complicada la tonalidad Así mi alma tu imagen arrojó Así Como se marcha la noche con el día Así Como se aleja un velero hacia el tamar Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Te deje ir Sin meditar Sin meditar Sin meditar Sin meditar Sin meditar Sin meditar Desde la mi Ahora tengo que ver los fundidos de entrada. Y que el señor nos ayude, porque después se va a otros lados. Ya por el viento, ya por el viento, nací, nací. ¡Ah! Seca por el sol Seca por el sol Seca por el sol Por el sol Así Acá Vamos para atrás Seca por el Por el sol Seca por el sol Por el sol Sol Nací Así Nací Nací Como se arroja Se arroja De costado De un papel viejo Papel viejo Pel viejo Papel viejo Pel viejo Pel viejo Así mi alma Así mi alma de imagen, de imagen, de imagen, de imagen arrojó, 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 así. ¡Ah, muy bien! Cómo se aleja un velero hacia el tamar, hacia el tamar. Mar, mar, así, así, así. Cómo se escapa, se escapa, escapa, escapa el agua, el agua, el agua entre los dedos, entre los dedos, entre los dedos, entre los dedos, el agua entre los dedos. Así, 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 te deje ir, deje ir, ir, sin meditar, meditar. Es un tema, eso, este, ¿no? Quiero saber, quiero saber... ¿Cantás en el teatro? En el teatro de Empires, ¿viste? Sí. Sí, en una muestra. ¿En qué zona? En el teatro de congreso. Cheto. Y la canté en medio semitono bajo este, que este es el original. ¿Castás en el tono original? Sí, locura. Ahí te la canté con medio semitono. No, para el estudio estás para este tono. En vivo sí tenemos arancé. Durísimo. Quiero saber, quiero saber, quiero saber, si tú querrías, 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 si Y nosotras nosotras, nosotras vez, nosotras vez, otra vez, otra vez, otra vez, tal vez estés pensando, estés pensando que no quiere ya de ti, que no quiere ya de ti, que no quiere ya de ti. ¡Ah! Quiera ya, que no quiera ya de ti Quiera ya de ti, quiera ya de ti Ese calor que alguna vez Que alguna vez, que alguna vez Que alguna vez yo te pedí Yo te pedí Y que después Y que después Y que después Y que después Abandoné 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 Así Así Más hoy Que estoy tan solo y tan can... Solo y tan cansado Solo y tan cansado de llorar Que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber Quiero saber Quiero saber Si tú querrías Regresar Tu querrías Regresar Regresar Junto a mi lado Junto a mi lado Para amar Para amarnos otra vez Y tal vez Estés pensando Que no quiera ya de ti Ya de ti Ya de ti Perfecto Ese calor Que alguna vez Que alguna vez Que alguna vez Yo te pedí Yo te pedí Te pedí Y que después Y que después Después Y que después Y que después Abandoné Así Y Así 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 Ahí va Primera pasada Muy bien Voy a revisar acá las entradas Como una rosa Desecha por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Perfecto Nací Acá Sol Nací 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 Ahí está Cómo se arroja de costado Cómo se arroja de costado Un papel viejo Así mi alma De imagen Arrojó Qué dramatismo Tremendo Así Cómo se marca Qué letras Esta la hizo Creo Esta no sé si la hizo Sandro Esta la hizo Anderle No No Porque en la serie de Sandro Veía que le escribían las canciones El manager Algunas Algunas eran de Sandro Como que las más felices Eran las de Sandro Y todos los que eran boleros Así Tipo tragedia Eran de Anderle Una duda que no No resolveremos nunca Porque Hay mucho mármol Al revés De todo muerto Cómo se escapa El agua Entre los dedos Pero son nuestros clásicos Son los que definen La identidad De este país De este glorioso país Sin meditar En Estados Unidos Cantan Sinatra Porque nosotros cantamos Sandro Sandro Cantamos Los muchachos Estoy tan solo Y tan cansado De llorar Ahora estoy haciendo Una canción De cómo se llama El que se ponía La cosa en la cabeza La bandana Leonardo Fabio Estoy haciendo Leonardo Fabio Buenísimo Espectacular Bruto Para cantar Fabio Pero una Improta Que lo escuchabas No pasaba Ni en mi Dos minutos Y ya te daba cuenta Que era una canción De él El carácter El carácter El carácter fuerte Tal vez Estés pensando Que no quiero Ya de ti Pero me tocó Igual raro Hacer este tema Estoy haciendo Una versión Cuarteto Un tema de Fabio O un cuarteto Hay que ver Cómo queda Esperemos que quede bien Así Todavía no tenés Reverb casi Así que va a mejorar Más con la reverb Está un poco Paca la voz Todavía Le voy a dar Un poco más de brillo Quiero saber Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos otra vez Y tal vez Y tal vez Estés pensando Que no quiero Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 Quiero saber Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos otra vez Y tal vez Y tal vez Estés pensando Que no quiero Ya de ti Te va Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así Un poco Micrófono viejo Que estoy tan solo Y tan cansado De llorar No, pero no vamos A hacerlo de esa forma Debería Ahí está perfecto Junto a mi lado Para amarnos otra vez Tal vez Queda muy bien Queda muy bien Se escucha lindo Se escucha lindo Pero ¿Qué modo sería? Como se rara Cerrarlo Como si fuese la época Eso montaba Para eso La vamos a darle HD Voy a Empeorar la toma de voz Voy a tratar de mejorar Un poco la pista Con un poco de mezcla Viste Porque Está muy bien Dada la emprota Setentosa Pero Nos queda el micrófono Súper bien Y después La pista Nos queda muy atrás Por ejemplo Por ejemplo Ese hi-han Me está matando Está matando Es una luz Vamos a ponerlo Un poquito Acá de control Porque Oh, ya Oh, ya Me está matando Me está matando Me está matando Me está matando Así Más hoy Que estoy Tan solo Y tan cansado De llorar Ah, está un poco mejor Quiero saber si tú querrías regresar Ahí quedó Bueno, falta solamente definir un poco la reverb y ya está Pero al menos lo que había que hacer con edición ya lo tenemos Así que nos vemos ¡Adiós!